Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Deida Y bueno chicos, como lo prometido, desde donde les tengo el video de cómo jugar a Baking Live en su computadora actualizado Así que, vamos para el intro Y bueno chicos, antes de empezar les quiero decir que esta es la tercera vez que estoy grabando este mugre video Porque en una me equivoqué no sé en qué y en la otra se me olvidó prender el grabador, así Yo hablando y ni siquiera estaba grabando, así, así, así estoy Bueno chicos, pues vamos a ver, vamos de una vez Bueno chicos, y aquí estamos en la página oficial del BlueStack, que es el emulador que estoy usando Y pues debo de decirles que el Memu funciona para otros juegos Pero dejó de funcionar para Baking Live por no sé qué tipo de cosa que pasó ahí Que no sé qué onda, pero Baking Live dejó de funcionar con el Memu Entonces, me volví loca Entonces encontré esta maravilla de emulador que la verdad que está mucho mejor que el Memu Es más ligero, es más rápido y pues la verdad es que tiene más opciones Por ejemplo, en el Memu no me dejaba tomar fotos, no me dejaba guardar las fotos en la galería Y este sí me deja, me deja pasar las fotos de la galería, de su galería a mi galería de mi computadora Así que está maravilloso, como pueden ver ahorita está en inglés, aquí está para que lo cambien el idioma Aquí está, español Y bueno, pues aquí es donde se puede descargar Se descarga súper rápido, les voy a mostrar La prensa es aquí para descargar y como pueden ver ya se descargó Ya está, eso es todo, eso es todo Aquí está, aquí lo tenemos Entonces, esto ya no nos va a servir para nada Ustedes saben, doble clic, instalar, dar permisos y todo eso Cuando lo instalen, les van a aparecer Es bueno, en mi versión aparecen estas dos cositas Yo pienso que es la misma Así que ahí están Vamos a borrar esto Uno es para poner tus dispositivos, se puede decir No sé cómo se dice A ver, vamos a abrir este, que es este Este es el primerito que tienes que abrir Se me hace que si no te aparecen dos Te va a aparecer este Y al crear tu dispositivo para jugar Ya te va a aparecer este acceso Entonces Aquí puedes agregar varios A ver, déjame ver Nuevas instancias Puedes agregar varias instancias Por ejemplo, si con el emulador quieres jugar tú, tu hermano, tu tío Y tu abuelo, pues hacen una instancia para cada quien Y cada quien va a tener su emulador personalizado Así que bueno Entonces Aquí solo es crear la nueva instancia Y pues como puedes ver Aquí tienen un poquito Que esto se los voy a mostrar un poquito más adelante Pero pues tienes un poquito Aquí tiene, yo le puse tableta Paisaje, modo tableta Ok, pues tableta Ahí está Y bueno, pues ahí están las medidas Si las quieren ver de una vez, pues ahí están Bueno Entonces, ya cuando te creas tu emulador a tu gusto No sé Si salen los dos O después aparece este Pero el caso es de que Después Este es el que importa Este es el emulador Así que Cada vez que te instales Un juego nuevo Lo que va a pasar Es de que se te va a hacer Un acceso directo Aquí en el escritorio Con tus juegos Así para que no tengas que estar entrando aquí Y luego entrando al juego Siendo que te vayas directamente A tu juego Bueno Entonces Vamos a abrir este La revelación Miren Como pueden ver Carga súper rápido Es bien clarito Se ve muy bonito Es súper Súper divertido verlo Porque miren Miren todo lo que te ofrece En cuanto se abre Te mandan al Game Center Y bueno Aquí te pueden mostrar Opciones Y cosas Así que te ofrecen Juegos que te ofrecen Y la verdad es que está muy bien De repente dices Ay, este me llama la atención Como que lo descargamos ¿Verdad? Así que Oye, si me llama la atención Rise for Kingdom No sé Me llama la atención Ok Pero Esta es Tu carpeta principal Donde salen todos tus desmadres Bueno chicos No me acuerdo Si tienes que descargarte El Google Play Pero pues igual Buscas aquí Google Play Lo descargas y punto Ya Eso fue todo Te tienes que dar de alta Supongo Ahorita vamos a ver Pero pues Este es el emulador Chicos Y vamos a ver Te enseño Como tengo yo la configuración Como pueden ver La primera es la que vimos ahorita Que es esta Ahí si quieren copiarla Pues así está No me acuerdo Que fue lo que moví Y que es lo que yo no moví Así que En las preferencias Pues aquí está Creo que esto no le movía nada Así que Ustedes saben Aquí en el dispositivo Pues si Escoges el dispositivo Que tienes Pues a mi me aparecen Estos tres nada más Así que no sé Si a ustedes les van a aparecer más Y pues la red Y vamos a ver Aquí puedes poner las notificaciones Pero pues yo las tengo apagadas Mucho ruido Y bueno Cursor Pues tienes estos dos En el memu teníamos cuatro Y pues aquí está Así que yo me quedo con el blanco Teclado y atajos Ok Pues ustedes ya saben Los que usan los atajos Yo no uso nada de esto No tengo cabeza para todo esto Así que pues Para si quieres atajos Pues ahí están Y pues Esto nunca lo he usado La verdad Así que no sé Si lo quieran usar o no Pero yo nunca lo he usado Y acerca de Pues buscar actualizaciones Acuérdense de Actualizar el emulador Mantenerlo actualizado Para que les funcione bien Eso pasó yo con mi Abakin La otra vez que no podía jugar Era porque no tenía actualizado Ni el emulador Ni el Abakin Así que acuérdense Hay que actualizar los juegos Y el emulador también Bueno Entonces Así es como se ve ¿Qué más les voy a enseñar? Les voy a abrir los juegos Para que vean Que es Súper rapidísimo Ok Vamos con Abakin Que es el importante Ok Y aquí pueden ver Se carga Rapidísimo Súper 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 Rapidísimo Y se ve muy bonito Muy bonito La verdad es que no tengo quejas Me gusta más que el emulador La verdad que Si me gusta más Me encanta El rapidísimo Me quedó mal No se crean Es lo normal del Abakin Ya ven Ustedes saben Ahí está Así es como se ve No se congela para nada Genialísimo Wow Buenas abacones Ya tengo bien poquito Bueno Ahora vamos a ver el otro Vamos a ver el otro Que es este Para que vean Que todo se abre rápido Y pues como puedes ver En este se abre Una pestaña aquí de comandos Para que te acomodes Como puedas Para que acomodes tus letras A tu gusto Y tengo que actualizar Ya sé que tengo que actualizar Pero miren Lo que les quería mostrar Es de que va súper rápido Aquí ya está abierto Solo que tengo que actualizar Vamos con el que sigue Este Este lo descargué según yo Porque pensé que iba a estar fido Pero no me gustó Pero como pueden ver Aquí está Igual Aquí están los comandos Igual también Y ya Se está cargando Ya va Este si se tarda un poquito más De más porque también ocupa actualización Pero La verdad es que Va súper rápido A como se tardaba A veces el otro Y luego nunca se me ha cerrado El otro ya se me cerraba bastante Este no se cierra Hasta el momento No se ha cerrado Y ya se abrió Bueno ya se Ya empezó la música Ya ven Vean que Belleza De juego Puedes descargarte Cualquier juego Que quieras Ok Vámonos Para el play store Miren Aquí tenemos El play Completo Puedes decir Quiero jugar Quiero instalarme Esta cosa Pues ahí está Te la instalas Y listo Listo Eso es todo Se crea acceso directo Y todo eso Eso es todo Te mandan notificaciones Ok A ver Pues las notificaciones Que tengo apagadas Aquí se aparecen Para si las quieres ver Ha sido actualizado Bueno de todos modos Se actualiza Supuestamente Automático Pero por si acaso Por si las moscas Checa que esté actualizado Porque a mi a veces No se me actualiza Bueno Pues eso es todo Chicos Eso es todo Cualquier cosa Que tengan alguna duda Lo que sea Déjenmelo en los comentarios El otro emulador Les digo que si funciona Pero es más pesado Abaqui no funciona Ya con ese emulador Así que esta es una Muy buena opción La mejor Pienso yo Y pues ya Cualquier cosa Que no puedan hacer O que tengan Dudas o lo que sea Déjenme en los comentarios Y pues yo trataré De resolvérselas Lo más rápido posible Ah otra cosa Las fotos Miren Aquí tienes tu propia galería Como pueden ver Esto no lo tiene el memo Esto no lo tiene el memo No te dejaba tomar fotos De Abaqui Pero miren Aquí están las fotos Aquí donde dice Enviar a Windows La mandas Le pones el nombre Que se te dé la regalada gana Lo pones en la carpeta Que tú quieras Lo guardas Y listo Ya está la foto guardada Esto me ayuda Bastante Porque Tenía que hacer Capturas de pantalla Antes Y pues con este No Aquí tenemos La galería Así que recuerden Que si toman muchas fotos Limpien su galería Y bueno Pues ya ¿Qué más les puedo decir? En serio Espero que les sirva Mucho Este video Y ustedes saben Y ustedes saben Que este video Se los prometí Hace mucho Nada más que No había tenido tiempo De checar todo eso La descripción Para descargarse El memo Está aquí En la cajita De información Para que se lo descarguen Por favor Apoyen este video Compártense A los amigos Para que también Se lo instalen Dejen muchos likes Déjenme muchos corazoncitos Hay corazoncitos De que estuviera Ya en el En el En el tiktok La costumbre del tiktok Déjenme muchos likes Déjenme comentarios Por favor Y cualquier cosa Pues me lo dejas En los comentarios Voy a intentar Dirigir a las personas Que van al otro video Antiguo A este video Porque No lo puedo borrar Porque es uno De los De mis videos Más Más Famosito Entonces Eso me Me perjudica El canal Si lo borro Entonces Voy a tratar De dirigir A las personas Que están en ese video Pasarlos para acá Así que ya Me voy a despedir Espero que les sirva mucho Muchas gracias Por verme No olviden suscribirse Dejenme los comentarios Prendan la campanita De notificaciones Compartan mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye